El N3, bueno, les quería preguntar, ¿por qué, quizás es sorpresa para nosotros, arrancó con el N3 en el fondo y por qué en el segundo tiempo, ante los cambios, en la salida de Poco y de Cristaldo, el 9-5 va a poner un nuevo como Zabal? No, en realidad no era el N3, el N5. Las coberturas de los marcadores de bunda llegaban a las espaldas de los centrales. Y después el tema de los cambios, la idea era buscar velocidad, buscar romper líneas, ya no necesitaba un mueve de espaldas, ya necesitaba otra cosa. Adrián, buenas tardes, la que se me nota, te saluda. Te quiero consultar, en los votos particularmente, no había muchos defensores, pero la verdad es que a mi cabecera es preferible los atacantes. Te quiero preguntar si consideras que es por una cantidad de falta de trabajo de este sistema, si son desatenciones puntuales o como una agencia de un cárcel de un testo. Estaba planificado el tema, nosotros sabíamos que el fuerte del equipo de Sarmiento es el juego aéreo y que las marcas estaban asignadas. Un poco desatenciones, un poco falta de trabajo, el tema es que con dos llegadas al arco el rival nos termina ganando el partido. No lo atribuyo a nada, lo atribuyo a que hay que mejorar y corregir indudablemente todos esos detalles. No, con la salida de Cristaldo, yo sabía que el tiempo en el partido le iba a jugar en contra, que no iban a seguir con el ritmo que buscábamos. Con la salida de Cristaldo, el equipo busqué llegar de otra manera y después mandamos a Nacho más adelante y también lo termino reemplazando porque seguí buscando otra forma de atacarlo al rival. Los cambios no fueron por cuestiones físicas, fueron tácticos. Y le quería preguntar por qué, como a Transini, le cuesta los primeros tiempos a Yul. Porque, bueno, en el primer tiempo, el Yul se va a partir alto. Sí, eso es verdad, es verdad. Hubo un montón de situaciones que queríamos desbordarlo y que podríamos haberlo desbordado el rival. No lo hicimos. Yo creo que hubo un montón de pérdidas de pelota en salida. El equipo nuestro trasladó la pelota y las entregas no fueron buenas. Eso fue producto de no llegar a los lugares donde teníamos que llegar. Y en el segundo tiempo se mejoró eso, en más. Cuando nosotros nos habíamos acomodado en la cancha, el rival nos termina siendo el segundo gol. Acá no hay nada raro. Acá hay que mejorarlo, hay que lograr que el jugador esté comprometido, que esté buscando todo el tiempo de corregir y salir de esta situación. No hay otro camino. Adrián, ¿crees que, habiendo aventado en el principio Panchito González, ¿se pudo haber generado esa presión, tres cuartos, ese deporte, que se dio en el segundo tiempo, andando sin, que faltó en el primer tiempo ante Sarmiento? El tema de Panchito lo vamos llevando para que cada vez esté más tiempo dentro de la cancha. Yo creo que hoy es un jugador importante. Son jugadores que a mí me gustan para el juego porque tienen la velocidad que el equipo tiene que tener. El tema es el tiempo. Viene de una operación, cada vez va sumando mayor tiempo dentro de la cancha. El tema es esperarlo el tiempo justo para que el jugador esté bien.